Eso, el galán del merengue. La pegaste de nuevo. El escenario más internacional, chicos, bienvenidos. La pegó de nuevo. Sí, pero ese merengue está muy lindo. Bienvenido a los músicos también. Además, Eddy, además, Eddy lo canta tan bonito, bien afinadito. Y esa orquesta, Michael. Hola, hola, no se oye, ¿se oye? Hola, ok. Dame la primera parte. Solo déjame... Solo... Oye bien, ahora sí. Ahí sí. Michael y Caroline son pareja. Tú te portas mal con ella. Se separan por culpa tuya. Pero esos 300,000 hombres que están atrás de Caroline, respetando que ustedes son pareja, no se atreven a enamorarla porque ella es comprometida. Ya, ok. Entonces yo le digo, ponte aquí, Caroline. Han separado. Tú estás triste, tú no quieres saber de hombre. Tú no quieres saber de hombre por ahora. Drama, drama, drama. Pero yo, que estoy loco contigo, yo sí quiero hacerte mi mujer para toda la vida. Ay, Dios mío. Yo sí te quiero dar todo lo que él no te daba. Entonces yo digo, óyeme bien. Solo déjame enseñarte que no soy como aquel cobarde que te enamoró y luego te dejó. Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón. En el corazón con rabia te digo, solo déjate querer, que no te arrepentirás. Sé que duelen las heridas, pero hay que continuar, Caroline. Solo déjate querer, que no te lastimaré, porque mi amor por ti es para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, mamá. Dime que sí. Bueno, dijo que acepta. A propósito, a propósito de canciones románticas. Es imposible. Sí. La próxima vez que tú vas a hacer un teatro así. No, a propósito, ponga a Yubi también. No, no, que pongan a Yubi. Porque mira, Michael chismea. A Yubi, a Yubi. ¿Tú quieres decir que yo soy la más actriz de todas las estrellas? No, no, no. No, como que es Yubi siempre. No, pregúntale a Yubi porque... Pregúntale, pregúntale. Pégale, pregúntale. Yubi porque... Él siempre quiere tema conmigo. Bueno, a propósito de canciones románticas por primera vez, va a casa de teatro, ¿verdad? Con un show. Primera vez voy a casa de teatro este próximo jueves 31. Se ha pasado mañana. Y estoy muy contento, ¿por qué? Por la primera vez que voy a casa de teatro y por la bacanería y el feeling. Le hemos denominado a este concierto romántico, Eddie Herrera, cerca de ti. Sabe que el público te queda como arriba. Caben 230 personas y quedan pocas boletas ya. 230 personas, exclusivos. Eddie, consigue la espalda y el boleta, el monumento. El monumento, sí. Que el monumento va. 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 Mira, y más si me canta esta canción para toda la vida, pues lindo, en primera fila estaré. Este show va a ser como más bohemio, más merengue, ¿cómo va a ser? Nada de merengue. Es romántico. Solo bohemio. Esos que vieron ahí, más o menos. Ay, qué chido. Hay una versión de la canción para toda la vida embalada. ¿De qué es este tema? Este tema. José Antonio Hernández, uno de los grandiosos productores, técnicos, ingenieros de sonido y arreglistas dominicanos. Letra, música y arreglos suyos. Cuando él me la mandó en la maqueta, lo que decimos en el demo, que cuando vino el estribillo. Pero la parte que me gustó fue la primera parte de que aquel cobarde, ahí fue que me gustó. Y lamentablemente, por un lado, y qué bueno, eso es lo que a la gente le gusta. Ese poquito de despecho, de amar, que tú entiendes, que tiene la canción. Y el estribillo, por supuesto, ¿eh? Muy bueno. Los teléfonos para contrataciones aparecen en pantalla en este momento. Eddie Herrera se presenta este jueves 31 en Casa de Teatro, un concierto bohemio romántico que usted no se puede perder. La información la puede conseguir llamando esos números también. Aprovechar, antes de continuar, dar las gracias del alma a todo el pueblo de República Dominicana y donde quiera que nos estén viendo. ¿Por qué? Porque hace apenas dos semanas lanzamos el nuevo disco de Eddie Herrera, el número 13 de mi carrera, que se llama Eddie Herrera a otro nivel. Son 13 canciones y ahí está para toda la vida, versión balada en el merengue, ahí está tu boquita como se la para, ahí está ya me gusta, ahí está que te vaya bien y muchas canciones más. Así que, gracias República Dominicana, gracias Latinoamérica. Pero ven acá, ¿yo puedo estar con ustedes aquí? Sí. Pero, 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 pero. Michael, cuando tú te sientas cansado. Cuando estás ausente. Sí. Que haga rato. 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 ¿Tú te atreves a venir como presentador Eddie? Un día. Un día. Si Carlos te invita. Son cuatro horas. A mí me encanta estar en radio y televisión allá. Yo me tiré una foto. Gordo, ya tú sabes. Cuando Michael no esté en New York, un corteo ya está ahí. Yo me tiré una foto con Eddie ahorita, no tiene madre. ¿Qué pasó? Él allá arriba y yo como un catálogo. Te vas a acabar en el extremo. Te vas a acabar en el extremo. Listo. Ponto final al líder. Eddie. 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 Eddie.